Avance capítulo 1175, lunes 21 de marzo, la policía descubre una conexión entre la sicaria que atentó contra Quintero y Hugo Villalobos. Tras el disparo que recibió María en la joyería, Fernando teme por su vida y llama rápidamente a los servicios de emergencias explicándoles lo ocurrido. La dueña de la parra es trasladada al hospital de urgencia.Mientras, la policía aparece en la joyería. Turán interroga a Quintero y éste asegura que una mujer intentó robarle. En un intento por desarmarla, la pistola se disparó dos veces, una de ellas hiriendo a María y otra, acabando con la vida de la ladrona. Sin embargo, todo lo que ocurre alrededor de Fernando Quintero es siempre un misterio para la policía, que decide investigar más allá de la versión del empresario. Entretanto, en el hospital, Néstor sufre mientras María, en coma inducido, se recupera. La rápida intervención de los sanitarios ha hecho que María salga de la situación crítica con la que llegó a urgencias tras su desafortunado encuentro con la sicaria. Miralles muestra su apoyo a su amigo y compañero, pero él se pregunta qué hacía María en la joyería de Quintero a esas horas. La comisaria de Distrito Sur trata de animar a Néstor y le pide paciencia. María se lo explicará cuando despierte, pero la expresión de su jefa le hace ver que sabe algo más. Claudia solo le revela que, según conste en la declaración, María acudió a la joyería para devolver una joya a Quintero. En paralelo, tras identificar a la mujer que asaltó la joyería, Durán y Vega y descubren que se trata de una sicaria buscada por la Policía Internacional. Pero, además, han encontrado datos que relacionan a la asesina a sueldo con Hugo Villalobos. Ajenas a lo ocurrido, Carol se encuentra con Luna en el bar. Luna confiesa a Carol que ha conocido a un chico que le parece atractivo. Se trata de Iker Lemos, el nuevo agente de policía que ha llegado a la comisaría. En ese momento, Iker aparece en la plaza y parece evidente que la complicidad entre la pareja es mutua. Más tarde, Carol conoce en la parra Clara, una camarera de hotel que parece tener problemas económicos. Finalmente, Soledad intenta mantenerse fuerte tras denunciar a Daniel. Espe trata de ayudarla. Debe ser implacable frente a los intentos del hombre por volverla a ver. En estos difíciles momentos, Sheila se convierte en el mejor apoyo para su madre. Avance capítulo 1176 Martes 22 de marzo, Daniel irrumpe en casa de Espe amenazando a Sheila, y Soledad mientras Iker y Luna se acercan. María sigue convalesciente y se recupera poco a poco en el hospital. Néstor, que permanece a su lado, necesita respuestas, aunque aún no sabe si es el mejor momento para tener esa conversación con María. Entretanto, después de lo ocurrido en la joyería, Quintero y Víctor investigan al asaltante. Ambos son conscientes de que no pensaba robar. No hay duda de que la amenaza de Hugo Villalobos sigue vigente. Alguien de su entorno pretende acabar lo que Villalobos empezó, y Víctor tiene claro de quién se trata. Así, el jefe de seguridad de Quintero confronta a Martina, quien le asegura que no tiene nada que ver con el atentado contra su jefe. Mientras, en comisaría investigan el robo de unos relojes, delito del que Clara, empleada del hotel, se convierte en la principal sospechosa. En paralelo, Víctor continúa investigando el caso Argos cuando se cruza con Isaías Lorenz, un antiguo profesor y agente del CNI. Al mismo tiempo, Víctor y Luna vuelven a verse. Los encuentros de estos dos corazones rotos empiezan a parecer algo más que una casualidad. Finalmente, Daniel sigue intentando encontrarse con Soledad para pedirle explicaciones sobre la denuncia que ha puesto contra él por malos tratos. La madre de Sheila sigue esquivando el contacto con su expareja tal y como le recomendó Esfe, pero el hombre irrumpe en el piso que comparte con la policía, y su hija para amenazar a ambas. Avance capítulo 1177, miércoles 23 de marzo, Osman es interrogado por el atraco a la joyería, Espe y Carlos detienen a Daniel, y Quintero visita a María. En el marco de la investigación por el atraco a la joyería, la policía no tarda en destapar a Osman y Abús como vínculo principal. Así, la policía interroga a Osman. Quintero, al tanto de los avances en el caso, vigila al turco de cerca tratando de descubrir la relación que podría tener con Villalobos. Entretanto, Espe y Carlos llegan a tiempo para rescatar a Sheila y a Soledad. Por suerte, Daniel no llegó a agredirlas, pero, tras lo ocurrido, el hombre irá a la cárcel. Además, mientras Quintero acude al hospital a visitar a María, que se muestra muy fría con él, Iker y Luna hablan, cada uno por separado, de su atracción mutua. Es evidente que entre ellos ha surgido una conexión especial.Avance capítulo 1178, jueves 24 de marzo, Néstor se enfrenta a Quintero mientras Isaías pide a Argos verse en persona. En el marco de la investigación sobre el robo de los relojes, Carlos y Yolanda logran demostrar que Clara, la principal sospechosa hasta el momento, no fue la autora del delito. Entretanto, después de su paso por comisaría, Osman informa a Martina de que le investigan por el intento de homicidio a Quintero. El turco teme que acaben descubriendo su relación con Hugo, y que entre los dos habían planeado el asesinato. Al mismo tiempo, Víctor sigue investigando a Osman. ¿Acabará descubriendo sus encuentros con Martina? Mientras, Néstor y Quintero se encuentran en la plaza tras el asalto a la joyería. El inspector no duda en confrontar al empresario, al que acusa de ser el responsable de lo sucedido con María, y le exige que no se acerque a ella. Además, mientras Daniel escribe una carta a Soledad desde la cárcel, Isaías pide a Argos verse en persona. ¿Conseguirá llegar hasta el peligroso hacker? Avance Capítulo 1179 Viernes 25 de marzo, Quintero planea matar a Osman tras descubrir su vínculo con Hugo. Tras varios días investigando, Quintero descubre el vínculo entre Osman y Hugo, confirmando que el turco estaba detrás de su intento de asesinato. Ahora su principal objetivo es encontrar al empresario, y eliminarlo antes de que intente acabar de nuevo con su vida. Entretanto, después de recibir la carta de Daniel desde la cárcel, Soledad se plantea acudir a prisión para hacerle una visita, pero Sheila y Jesper recomiendan a Soledad que no lo haga. Al mismo tiempo, la mujer consigue un trabajo en Valencia, una gran oportunidad para comenzar de nuevo después de todo lo ocurrido. ¿Aceptará la oferta? ¿Se alejará Soledad de nuevo de su hija? Además, mientras aumenta la sintonía entre Iker y Luna, parece que no está todo dicho entre Carol y Durán tras su separación. Ambos toman la determinación de encarar sus sentimientos, y hablan honestamente del beso que se dieron, y de lo que significó para cada uno. Finalmente, Clara revela algo sorprendente a Isaías, ¿qué será? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!